Alrededor de 500 centros educativos serán usados para que los estudiantes de bachillerato que no cuentan con una conexión a internet en sus hogares puedan realizar la prueba Avanzo, que sustituye a la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media, PAES. Los centros educativos que se van a poner al momento de la prueba, la próxima semana, a la disposición, porque cuentan con internet y con dispositivos, son más de 500 centros educativos. Tenemos además detectados a 40 estudiantes con necesidades especiales a quienes estamos atendiendo de manera particular e individual. La prueba lleva un set de preguntas que es aleatorio para los estudiantes, son servidores de nube, están fuera del país, se contó con una auditoría internacional respecto para la seguridad y para la parte también de implementación de los servicios. Se utilizaron servicios de Amazon e incluyendo todo esto, yo creo que el costo llega a ser incluso el 10 o el 15 por ciento que estaba la prueba en papel tradicional. Avanzo representa el 15 por ciento de la nota global de los alumnos y se aplicaría desde el martes 17 de noviembre hasta el viernes 20, pues la prueba está dividida por zonas geográficas en El Salvador.